Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de La Herencia, donde podremos ver que sin duda en este capítulo muchas cosas se van a revelar y sobre todo Juan ha tomado la mejor decisión, separarse de Julieta. Sencillamente Juan después de haber descubierto que ella y su hermano tuvieron una relación, Juan no puede sencillamente continuar con ella y aún con la desconfianza que esto le provoca. Le dice que si no hubiera tenido nada malo ella le hubiese contado y para él hubiera sido mejor, por lo tanto decide romper completamente con Julieta porque realmente él le dice que no la ama y que por él realmente necesita que ellos dos por sus bien puedan separarse tranquilamente. Mientras que vemos que Sara aún no sabe nada de esto, habla con Lucas sobre una fiesta que se va a dar dentro de la hacienda a celebración de una virgen. Mientras que vemos que Débora sigue molestando a Próspero y ahora Próspero le exige que por favor no se una en la sociedad que quiere hacer con su esposa. Mateo sufre porque no sabe cómo va a poder pedirle perdón a su hermano después de lo que ha sucedido. Dice que lo ama y también vemos que él se siente muy arrepentido por no haber contado la verdad. Pedro sabe perfectamente quién es Débora así que no se deja, perfectamente le deja claro sus cosas y que sabe que tanto él como ella son iguales, por lo tanto no se pueden mentir. Sara escucha mientras que se encuentra Juan dentro de la capilla orando y escucha como éste pide fortaleza por todo lo que se le viene. Mientras que Sara madruga muy temprano con su hermano a ver los caballos y ella no tiene un caballo aún, dice que pronto se comprará uno. Lo que podemos ver es que mientras que se encuentra ahí Juan la busca, habla con ella y le cuenta lo que ha sucedido con Julieta, le dice que terminó su compromiso con ella. Vemos que Sara le deja claro que Julieta no se va a dar por vencida, así que seguramente buscará luchar. Pedro le obsequia la primera yegua a ella, a Sara, para que ella tenga su propio caballo. Sara se pone muy feliz por lo que hizo. Simón sigue arrepentido por no haber ayudado a su padre en el accidente y haber salido de allí antes de poderlo ayudar. Mientras que llega Juan a la fiesta y allí se encontraba Julieta con sus padres, deben de fingir que siguen siendo la misma pareja que siempre han sido. Por lo tanto, lo que podemos ver es que éstos se sienten incómodos, pero Julieta le pide a Juan que por favor no diga nada hasta que ella no hable con sus padres. La misa se lleva a cabo y Pedro se une al lado de Sara, mientras que vemos que Juan esto no le agrada para nada. Mientras tanto, vemos que para los avances ayudan a Juan a que digan unas palabras en nombre de todos, mientras que Julieta toma el micrófono. Y al parecer todo esto se sale de control, porque después vemos que Sara está dejando la casa y también vemos que Julieta está bastante devastada. Mientras que Juan persigue a Sara y le pide que no se vaya, y ésta le pide la razón y él le dice que porque la ama. Y también Próspero le pide el divorcio a su esposa. Así finalizamos. Adiós.